Música 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 Bueno, mucha suerte Bueno, suerte, vamos a ver si sumamos puntos esta vez Empieza la primera Esta vez avisamos Bueno, en una granja Seguramente no haya nadie acá En Seattle Ya viene un tipo a las armas, me voy Muy buena Ahí se agarró el auto Se escucha de todo acá Si, ahí en Seattle Siempre se complica Donde termina esto? Va a terminar donde estoy yo Ahí cerca El... Ay no, alguien está disparando por acá Bueno, ya murió Murieron dos Si, estoy huyendo, eh Bueno Tengo una cura sola Me vieron, creo Tres Tres... Tres... Eh... Hay una Timberwolf acá Estoy yendo a un lugar que creo que hay armas Y casi nadie spawnea ahí Pa, se escuchan Está tremendo esto Dan Está muy complicado, no? Está muy, muy complicada mi perspectiva A ver... Pa, yo voy a intentar ir hacia donde estás Veo un auto rojo acá, vos Ah... Dale, si podés ver, vos tenés armas, no? Tengo Yo estoy yendo a... En la entrada a Seattle O lo que sea Esa ciudad Eh... hay tipo... Unos... Tipo autos así todos chocados Si Sabés la parte en la que te digo, no? Si Bueno Y ahí... Acá hay un tipo, me cago en todo, loco Creo que no me vio, a ver Quedamos 12 No, no me vio, no me vio, no me vio Me voy Yo voy... Yo... acá está Seattle Y voy todo por el borde No quiero pasar por el medio Acá hay un tipo y no me vio, eh? Yo estoy en el... Ah, en un campamento Pa, podría... Estoy muy perdido yo Podría ver si te puedo llevar armas de acá Una Eagle Fire Cargador si... El tipo este tiene armas, el de acá, oh Se va, se va, a ver Se va, creo Si, se va, es mi oportunidad de ir a ver si dejó algo No, no, no te arriesgues, yo te llevo Eh... venite Hacia... Si, pero el tema es que si yo voy para ahí, para donde estás vos, me encuentro con un tipo ¿Por el pasto? Eh... si ¿Yendo para allá arriba? ¿Entonces yo me voy a encontrar con alguien si voy por ahí? Creo que sí, pero pará, voy a intentar ir Es que hay guerra por todo el lado acá Si, yo ya escucho los tiros Si, yo ya escucho los tiros Ah, me estoy alejando, este boludo Come on man Ahí ya veo tu tag ¿Lo ves? Me quedo ahí Atrás de un árbol estoy Va, se escuchan tiros Venite todo por la costa si podés del agua Si Que acá está todo despejado Veo un auto rojo acá, pero... Muy poca cosa más Está muy, muy tenso esto Igual la hiciste bastante bien porque... Ahí está el auto rojo Si, no hay nadie ahí en el auto rojo eh Pero por acá andaba un tipo recién Creo que así fue de la ciudad Está Vamos a usar tu auto como escudo si querés Tengo una Timberwolf y una Eaglefire Bueno, me sirve todo Y te dejo eso también Está, eh... Dame un segundo que voy a hacer esto Lo voy a cambiar Querés... Querés la... La mira para la Timberwolf Bueno, dale Ay, me quedé sin mira yo Va, qué cagada Agarrate el medikit Y yo agarro ese otro coso Está Yo ataco tipo... En tercera persona Y vos que te des la Timberwolf De lejos Voy a ver, eh... No te garantizo nada Que sea un pro en esto nuevo de... De la calle de la bala Sí... Eh... Bueno... Arrancamos... Vamos a pata, ¿no? Sí, vamos a pata Eh... Va a terminar... Para... Vamos a ver si... Va a terminar, ¿sabés dónde? En la torre En la torre de la grúa de Seattle ¿Ok? Entonces... ¿Vos hablaste acá? No Pa, me parece que acá Alguien habló por el alto Allá hay un tipo, mirá Allá hay un tipo ¿Dónde? En la... ¿Cómo es? En la parte de acá esta de atrás En la... ¿En el campamento? Sí, en el campamento En bolas estaba casi, literalmente Se fue tipo para la calle Pero vamos a irle por acá Ya viene el borde, eh No, creo que nos da el tiempo de... De lutear ahí en el campamento Está, pero el tipo se debe haber sacado todo Si tenía mochila, se llevó todo Mirá, se fue para este lado, eh Allá va en la calle Allí está, allí está, allí está Me vio, me vio, me vio Allí a la izquierda Yo lo vi en la calle ¿En la calle? No le di Allí está, mirá, mirá Acá arriba el cerro Yo lo veo... Veo uno en la calle, no en un cerro Bueno, yo veo a alguien en el cerro Acá Acá está el tipo Toma, tira en el medio el cuerpo Bien, ya encontré una mira para mí Se va, eh Este era el de hoy El que yo estaba huyendo de él Uh... Tiene timbers también Quedamos nueve Ahí viene la pared Sí Pa, yo no sé por dónde fue que... ¿Se fue por la calle? Se fue todo por acá, mirá, por acá Todo recto así ¿Por el pasto? Sí, por el pasto, todo recto acá Pudo haber cambiado de dirección Pero que le pegué, le pegué En el medio del cuerpo Allá hay otro tipo, mirá ¿Ves la piedra aquella de Scram Metal? A tu izquierda ¿En la otra montaña? Sí, en la otra montaña ¿Cruzando la calle? Sí, cruzando Ok A ver si lo puedo ver Creo que era el mismo, eh Allá veo la piedra Está Eh, loco está atrás de esa montaña Igual, quedate por acá Porque ya el borde de... Allá, ¿lo ves? ¿Lo ves allá? No No le di Está muy, muy camuflado con el... Con los árboles No creo que lo veas Está muy cerca de la pared Y tengo miedo que me agarre Bueno, ahora voy a cambiar a Eagle Fire, eh No voy a usar la... La Timberball La voy a tirar por acá Modo URST Perfecto Yo estoy llegando ya a Seattle Bien A ver cómo va el mapa Pa, re cerrado ya Sí, se escuchan tiros por todos lados Sí Alguien con Honey Badger, eh ¿Querés ir al mall? No sé si... No, no creo que lleguemos Va, me pegan de atrás Allá Uh, me la pegaron, eh ¿De dónde? Me la pegaron del mall Está arriba campeando en el mall Está... A ver si lo puedo ver Se lo come el borde Se lo va a comer el borde No lo vi Quedate tranquilo que se lo come el borde Va a tener que salir, ahí sale, ahí sale, ahí sale Le pegué Bien, buena, buena, buena Nos come el borde Sí No Uy, uy, uy Me curé justito A mí me... Me llevó a pegar pero... Zafé Ay, la pared Vamos por acá Vamos por acá Y... aprontate Estará arriba Debe estar arriba, seguramente Ahí viene uno ¿Dónde? ¿Dónde? Lo maté ¡Ay, no! Me morí Dale que le ganás ¡Gané, gané, gané! Bien, bien, bien ¡Ay, me morí en el último segundo! No sé cómo mierda hice para saber que estaba ahí el tipo No sé cómo mierda hice para saber que estaba el tipo ahí Bueno, ya tenés otro punto más Dos puntos, ¿no? Ah, sí Ay, quedé ahí en el borde, casi, casi No me lo puedo creer, Doc Segunda, aviso por las dudas Estuvimos bien, ¿eh? Sí Bueno Bueno, nací en un campamento, así que seguramente Zafé de vuelta Estoy en Seattle Y... enfrentamiento de armas voy ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer ¿Estás seguro? Me intentó matar con el auto No le logré pegar Se fue con un headshot Logré ganar el enfrentamiento este Es lo que te puedo decir Bien Estoy en el mall de Seattle, ¿ok? Yo estoy re cerca tuyo Voy a ir para ahí Estás muy cerca, ¿eh? Voy para ahí contigo Sí Yo los escuché tipo desde el otro campamento de... De allá Fá, no tengo mirada telescópica Ah, mierda Yo tengo una cross Acá de... Telescópica Ah, te veo, te veo, te veo, te veo Estoy acá, ¿me ves? Ah, veo uno en el campamento Está, voy, voy, voy contigo Que se va en el auto Y después había otro que le estaba disparando, creo que desde la torre o más o menos por ahí Está, para que voy contigo Está, igual se fue del campamento, va a ir hacia Seattle Bien ¿Qué estás haciendo? Estoy descrasteando esta arma, está Pronto Oh, me la pega, creo Toma, te tiro una cross Acá de scope Bien ¿Tenés arma secundaria que te sobre? No, tengo solo una Peacemaker Bien Tenía otra y la rompí, no sabía que te faltaba Qué mierda Eh, así que el tipo de acá Se fue en el auto Esto va a cerrar en Scorpion o en Everett Allá, allá veo a uno Arriba el puente En el puente que está aéreo, es en la ciudad Sí Bueno, ahí hay un tipo O sea, no lo localicé todavía, pero Viste las balas El fuego, sí, sí El fuego de la bala Esto va a terminar en Everett Vamos a tener que irnos de acá Sí Vamos por acá, si querés Hay que estar atento Sí Es más, estamos callados Ah, allá hay un tipo ¿Dónde? Acá entre los árboles Enemies Le pegué una No lo veo Eh, no tiene nada, eh Vamos a matarlo Está atrás del pino ese Ah, creo que lo vi Es de todo negro, es Ojo que puede tener arma Yo digo que no tiene Por decir nomás Allá está el tipo Tiene arma, sí Toma Muerto ¿Lo mataste? Sí, lo maté ¿Era uno solo? Eh, era uno solo ¿Tenía armas? Sí, tenía armas Sí, tenía armas Sí, tenía armas Voy a ir a ver porque Creo que tenía una muy buena Creo que conseguís arma secundaria No, no conseguí Sí A ver, me voy a fijar en los En los camioncitos estos de acá A ver el mapa Estamos bastante... ¡Ah! ¿Se escuchan tiros? Ah, es atrás nuestro Tío, desde la ciudad Sí Hay un auto al lado tuyo casi Se fue para arriba de la montaña Sí Lo veo ¿Le estás pegando vos? Sí Ah, sí Yo también, eh Le di al auto No, no le doy Yo tampoco Ni una Estoy gastando balas como un loco Yo igual tenía un cargador de 100 Por eso tiré Pero... ¿Vos tenés otro cargador? No, no tengo casi que nada Eh, te dejo uno de 30k Ta Te agradezco, ahora sí tengo Tuve que sumar dos cargadores ahí Bueno Eh, atrás de nosotros hay alguien ¿Eh? Allá en el árbol Ah, sí Ah No le doy Va, pero... Está imposible Le pegué una Yo le pegué una Muerto Bien, 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 bien No sé cómo hice para matarlo, pero lo maté ¿Qué más dispara? Ah, y eso... Están cerca Sí Está acá, está acá, mirá, mirá, mirá Venite para acá, venite para acá Y ponete en Z Porque va... Sí Acá nomás se escucha, eh Sí Está potente esto Fá, con la mira esta Y yo sin mira y probando la caída de la bala O sea, la primera mira sin mira La tercera persona para matarlo Una sola le pegué y al cuerpo Sí Una sola le pegué Eh... Me voy a quedar acá porque... El borde lo va a arrastrar a este tipo ¿Pero vienen por donde estás vos o por donde estoy yo? ¿No sabes? No, no lo sé No sé decirte eso Yo pensé que era por este lado Yo me quedo por acá Allá lo veo, ¿lo ves? No Es de color verde, donde murió el tipo de hoy Ah, ya lo vi Me la pego, me la pego Me la pego Y muy bien me la pego Yo ni una Hay dos de vida Ahí le pego una Bien Toma, Headshot Bien, se murió Se murió solo, se murió solo Sí Tengo 45 balas Yo sigo sumando, tengo problemas con las balas Sí, yo tengo las 45 y tal Eh... ¿Quién lo mató? ¿Lo mataste vos? No, se debe haber muerto o desangrado porque no Ah, porque a mí no me dio la experiencia Sí, a mí tampoco Eh, yo voy yendo hacia la ciudad, me parece Sí, yo también, eh Ah, sí, no hay chance Porque ya viene la pared ¿Cuántas curas tengo? Me quedan dos Ah, yo tengo una rosada y una blanca Y todavía queda pila de gente, eh Ya tuvimos bastante enfrentamiento Y encima queda mucho más Ah, sí, no ¿Esto es en Everett o en Scorpion? Everett Termina en Everett 100% te digo que termina en Everett Sí Estás acá conmigo, ¿no? Sí, estoy acá Vamos a subir a la montaña, vamos a tener una mejor visión ¡Faz! 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 Si encontrás otro cargador Eh... ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Quedan seis Sí ¿Dónde estarán? Capaz están adentro del... O están en la montaña de enfrente O ya dentro de la ciudad No lo sé Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé Me gustaría saberlo Todo el mundo lo gustaría saberlo Deben estar acá en la ciudad Deben estar acá en la ciudad Sí A ver si de acá veo algo No veo nada Estoy vigilando todo, ¿eh? Sí Ah, hay uno en el fast food Está yendo... Ahí se metió el fast food Sí, lo veo, lo veo Lo que está enfrente de la farmacia Sí, lo vi Le voy a empezar a tirar cuando se asome de vuelta Pa, a mí ya me viene de la pared Voy a acercarme Yo ya estoy en la farmacia Allá hay un tipo ahí al lado de la farmacia Va a entrar, va a entrar, va a entrar contigo Lo maté, lo maté Bien, me salvaste No, no, me la dio Me mató, me mató El del fast food Maté a uno, maté a uno, maté a uno Me quedo con uno Ay, mierda, ¿qué pasó? ¿Dónde están los otros? No sé, a ver el mapa Pa, está re chico el mapa Acá hay uno, se murió La voy a ganar, la voy a ganar por... Ay, me mató, estaba acá Ay, no te puedo creer ¿Y cómo no murió? ¿Cómo no murió? No te puedo creer Me estaba curando con 3 y 4 y 5 venda Y no moría el tipo Dale Fah GG No sé ni quién ganó, pero bueno Entré adentro del fast food, viste Ya había matado al tipo ese Entré a otro lado y el tipo estaba ahí Tranqui Bueno, empezó Yo re preocupado En un campamento Yo en Tacoma Tengo Viper Hay un tipo que se subió a un auto, a ver Se subió... Ay, me ha... No, 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 corre, 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 corre Oye... Esto qué es... No tengo armas, Dan Yo tengo... Dos sabertooth y una Viper O sea, cagada Ay, ¿Un tipo está al lado mío acá? Cagada porque no tengo mira telescópica para la sabertooth y la Viper El tipo acaba de pasar al lado mío. ¿Tenía armas? Tenía armas. Y me dejó armas acá. Me dejó la Grisdy. A ver qué tengo. Tengo dos curas. ¿Te llevo una Sabertudo? No sé, como quieras. Estamos del otro lado. Bueno, voy a empezar a ir hacia donde estás vos. Porque si no, no llego más. Ok, let's go. Ok, no, no. Yo tengo una Grisdy nada más. Sí, estamos mal en esta. No tenemos nada como un tipo Mapper Strike. O por lo menos una Paid Maker. Armas militares. ¡Oh! Me la pegaron con una Shadow Staker. Me bajó toda la vida casi. Tengo un 47%. ¿Shadow Staker? Sí, Shadow Staker. ¿La de Seattle? Allá lo veo, el tipo. Pará, pará, pará. Lo veo, lo veo. Si le logro pegar, va a estar muy épico. ¡Toma, Hellshot! Y lo maté. ¡No! Con la caída de la bala. Acá hay otra Shadow Staker. Lo maté, no. Ay, no tengo espacio. ¿Eras tú, Lord? Sí, era yo. Me iba a sacar de la mira. A ver que este tipo tenía de todo. Pa, mirá que lejos de donde le pegué. Esto lo voy a poner acá. Pa, yo sin espacio. ¿Dónde están sus cosas? Tan lejos estaba. Tirala. Esto está muy sospechoso. ¿Qué pasó? Porque lo maté al tipo y no están las cosas. ¿Alguien las agarró? No sé. ¿Tenía cosas? Y me tiró con una Shadow Staker. Por lo menos tiene que estar la Shadow Staker sin bala acá. Pero ni eso. Tengo 62 de vida. Me va subiendo de a poco. Acá está la Shadow. Yo tengo Sabertooth con mira telescópica. De Shadow Staker. A ver, ¿dónde estás? Pa. Mochila. ¿Esto qué es? Rangefinder. Ok. Se lo pongo. Esto me va a servir mucho. La Cross Scope. Bueno, tengo Peacemaker también. Ahora sí voy para ahí, eh. Estoy mejor. Yo tengo armas, tengo miras. Yo tengo una, como te digo, la grizzly con tres balas y nada más. Y una mochila, creo. A ver. Sí. Una mochila. Un vendaje rosado y una... Cosa de estas, como es una... ¿Necesitas armas secundarias? Sí. Preciso. Mucho. ¿Qué crees? ¿Viper o Peacemaker? Eh... Peacemaker. Si, es posible. Todo. Voy a tratar de ir para donde estás vos. O por lo menos, intentar eso. ¿Está? Sí. Acá hay un auto, ¿querés que vaya en auto? Eh... A ver, ¿dónde estás? Pa, pero igual vas a tener que cruzar el agua. Yo, yo me acerco al borde... Está el puente también. ¿Eh? Está el puente ahí, al lado mío. Ah, bueno. Si querés. ¿Puedo cruzar? Eh... Ah, pero hay que ir para Everett. Claro, pero no importa que... Que intente... Ah, yo estoy yendo para ahí. Ah, yo estoy yendo para Everett, ya. Qué cagada. Bueno, voy a ver si en la granja hay alguien acá. Ah, vos estás en aquella granja... Vas a ir hasta... Ah, está. Sí, en esta granja, yo. Está. Yo creo que puedo llegar hasta allá, pero dentro de un rato. Estoy empezando a ir por ahí. Está. Hay alguien en el agua. Sí. Sí. Voy a matar. Yendo para la granja. Ah, y se agachó porque me vio. Voy a ver si le puedo pegar. Está en el medio del agua. Lo veo. Matalo porque yo no lo veo. Si podés matarlo. Ah, está llegando a tu orilla. Se agacha. Para que no le pueda apuntar bien. No lo veo. Ah, ya está. Uy, le pegué al lado. Otra vez. Me queda solo una bala. Ay, no le pegué. No tengo armas, Dani. Yo tengo solo Viper y... La voy a tirar acá al arma. Yo estoy solo con armas secundarias. Voy para ahí. Ay, no. Me matan. Me matan. Sí. Encontré una Severtoth acá. No me lo puedo creer. Voy para ahí. Me mató. Mierda. Yo estoy llegando con la cámara, pero no digo nada Pussy, no. Ah, pero ya me estás despecteando. Estoy por llegar al círculo central. Está. De dónde va a terminar. Está. Vos lo digas. Yo ya veo uno ya. En el fast food veo uno. Pero de acá no le pegó, pero ni... Ni tirándole una papa. ¡Oh! Me la pegan, me la pegan. No sé dónde. Ah, acá estás. ¡Ah, loco! Nunca lo vi. Qué buena que la hizo. Nunca lo vi. ¿Te mataron? Ah, y apareció otro. Sí. Apareció otro ahí. Ah, este no sobo. Había uno con gorro mexicano y pensé que... Ah, no. Pero yo estaba de color todo verde. ¡Ah! ¡Qué mierda! Hay... Hay uno ahí en la... En la ciudad. Hay dos en la ciudad. Hay uno en la montaña. A ver, voy con la cámara por ahí. No creo que llegar, pero está. Yo estoy mil años por ayer. Hay dos en la montaña. ¡Ah! Si tuviera nitro esta cámara. A mí me mató uno también del mismo color que yo. Y nunca le pude pegar porque el tipo se escondió. Mirá, me pegaba y se escondía atrás de un árbol. Y como yo tenía la rama de mi lado cayendo desde el árbol, nunca pude verlo. Además tenía una... Si hay virtud. Ah, y le agarró la pared a uno acá. Se muere. Se muere. Sí, con murió, ¿no? Con mi... Mi guina. Ah, a uno lo mataron recién. Pa, este que está al borde. Y el otro está luteando. Yo estoy yendo, pero no llego. Acá están los cuatro que faltan. Ya los veo acá. Mataron al borde. El otro murió otro. Quedan dos. Si. Uno al lado de un auto rojo. Y otro que está ahí... Con tu gorro. Que yo lo confundí contigo. A ver quién gana. ¿Qué gane? El que tiene mi gorro. Y ganó el del gorro. Alex y sos Mark. Bueno. Muy buena. Muy buena. Finaliza la cuarta fecha. Listo. Ya le pulsé. Ah, bueno. Estuvo bastante buena, Dan. Por lo menos aguantamos. Eso es lo importante. Aguantamos demasiado. Más que en otras partidas, pienso yo. Sí. Aguantamos bastante. La tipa que no pude ganar ni una. En la primera estuve cerca. Vos ganaste un punto, ¿no? Sí, gané un punto. Logré rescatar una. Mirá, y ahora me toca, fuera de esta competencia, me toca un buen spawneo. A mí no. A mí me tocó en una ciudad. Bueno, lo dejamos por acá, entonces, Dan. Lo dejamos por acá. Me están disparando, creo. Bueno, espero que les haya gustado, entonces, la cuarta fecha. Como vieron, logramos aguantar un poquito más que en otras partidas. Estuvo bastante bueno. No sé si querés decir algo, Dan, de tu parte. Nada más, que ahora jugamos como siempre algunas partidas con los que están en el servidor. Exactamente. Y la próxima semana, quinta fecha. Exacto. Así que nada, nos vemos. Chau. Chau chau. 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 con tus compas porque todo lo que digas pueden usarlo en tu contra mea culpa de mierda más absurda que ir de compras o si hacerles creer que te lo compras de tu umbral un primo y exporto frío cual tundra zumba soy el amante loco del pumba y opino que algún hijo puta necesita ayuda el mundo está muy loco primo no te quepa duda nos la suda